¡Bimimita! ¡Mira, mira, que ya llega Macarena la ballena! ¡Risa la vista, grumete! Pon el globo, tira el dado e infla la ballena. ¡Marinero, cómo mola! ¡Te toca darle a la cola! ¡Cuidado, un tres! ¡Dale a la cola otra vez! ¡Con la P pasa suertudo! ¡Atención, cuando el globo se llena, un gran silbido suena! ¡Te inflarás a reír con Macarena la ballena! ¡De Bitag!